No es fácil, diga, él es el que todo lo puede Diga, él que todo lo puede Él es el gran yo soy Cante conmigo el coro, a ver conmigo, déjame ahí Usted, usted va a cantar así Porque tú eres el gran yo soy Amén Está bien fácil, y yo sé que ustedes cantan bonito y son inteligentes Cante conmigo, un, dos, tres Porque tú eres el gran yo, otra vez Un, dos, tres Porque tú eres el gran yo Eso, ahora lo que tiene que gastarlo con ganas Vamos a hacerlo con todo el mundo Se la dice así, volumen 8, el gran yo soy Bien Eres el hirio de los valles La rosa de Sarón, el complemento para ser feliz Eres lo que un día soñé y que hoy se hace realidad Dejaste a tu trono un momento Y te haces hombre como yo Cada día te creo más, cada día te amo más Lo que siempre yo quise tener Porque tú eres el gran yo soy Porque tú eres mi libertador Porque tú eres el gran yo soy Porque tu mano siempre me sostiene Porque tú eres el gran yo soy Porque tú eres mi libertador Porque tú eres el gran yo soy Porque tu mano siempre me sostiene Eres el lirio de los mares, la rosa avisaron el complemento para ser feliz Eres lo que un día soñé y que hoy se hace realidad Dejaste en tu trono un momento y te haces siempre como yo Cada día te creo más, cada día te amo más, lo que siempre yo quise tener Porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres mi libertador Porque tú eres el gran yo soy, porque tu mano siempre me sostiene Porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres mi libertador Porque tú eres el gran yo soy, porque tu mano siempre me sostiene Música Porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres mi libertador Porque tú eres el gran yo soy, porque tu mano siempre me sostiene Porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres mi libertador Porque tú eres el gran yo soy, porque tu mano siempre me sostiene ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video